Lo primero es escribir una breve explicación de tu trabajo. Esto será lo que dirás en el vídeo. El público no tiene por qué estar especializado. Piensa qué le puede interesar de tu investigación para llamar su atención. No puedes contarlo todo en un vídeo de 5 minutos. Decide cuáles son las ideas clave que quieres explicar y establece un orden entre ellas. Evita los tecnicismos y aclara todos los términos que puedan generar dudas. Huye de las frases largas y comprueba que al leerlas no te quedas sin aliento. Si lees todo el texto a la cámara, seguramente quede poco natural. Haz un esquema que te ayude a ordenar los puntos y recordar las palabras clave. Ensaya en voz alta y con otras personas delante. Es decir, el amor, mandar el sol y la tierra.